¡Hola amigos! Sean bienvenidos una vez más a Suramarudox. Como siempre, les da la bienvenida al canal, su amigo Cyberred. Y en esta ocasión, les traigo la quinta parte de los gameplays de Doki Doki Literature Club. Y bueno, espero que disfruten mucho de este video. Nos quedamos en la parte en la que voy a escribir el segundo poema. Ahora sí, ya sé que los personajes de la izquierda van a saltar. Hay un personaje que ahorita me está interesando. Y es esta Natsuki. Al parecer, a ella le gusta lo linda. Entonces, veamos. Cute. Bueno, Cute obviamente iba a saltar Natsuki. Partheid. También saltó... No voy a elegir horror ni desastre porque la loca de Yuri va a brincar. Arcoiris. Saltó esta Sayori. Amor. También saltó esta Sayori. Ratón. Con ratón saltó a Natsuki. Color. Saltó esta Sayori. Fíjense que con las palabras normales me está saltando esta Sayori. Risas. Saltó Sayori. Rosa. Saltó Sayori. Cachorro. Saltó Natsuki. Análisis. Análisis. Oh, no hice saltar a Yuri. Fluffy. Saltó esta Natsuki. Paleta. Saltó Natsuki. Lágrimas. Saltó Sayori. Belleza. Saltó Sayori. Corazón. Saltó Sayori. De diversión. Sayori. Kawai. Saltó Natsuki. Y perezoso. Saltó Sayori. Qué raro. Cantar. Saltó Sayori. Vivido. Saltó Yuri. No. No Yuri. No, por favor. Bueno, otro día pasa y es tiempo de nuevo para el meeting del club. Ya me estoy acostumbrando. Al entrar al club me encuentro la misma escena de siempre. Qué onda. Pareces estar feliz. Ejeje. Dice Sayori que uno se acostumbra que esté en el club. Dice el prota, ya veo. Te alegra muy fácilmente. Hablando de eso, tengo hambre. ¿Me acompañas por algo? Dice Sayori. El prota dice no. Oh. Tú no eres así, dice Sayori. Tengo mis razones. El prota le dices a Sayori que vea su bolso. ¿Por qué le preguntas a Sayori? No, en serio. Míralo, le dice el prota. A ver, lo saca. Lo abre. Seguro no va a tener dinero. A ver. Solo dos pequeñas monedas salen. Lo sabía, dice el prota. Te conozco. Eso no es justo, dice Sayori. No manches. Quiere comida y trae el dinero. Pero la... Recuerden cómo jones que es la tonta de la serie de Loftime. Bueno, aquí tenemos a la tonta de Doki Doki Literature Club. Siempre estás hambrienta. No me vas a sentir culpable. Si te sientes culpable, eso significa que mereces sentirte culpable. Y esta se ríe de ella. No me di cuenta que Yuri estaba escuchando. Siempre está en sus libros. No estaba escuchando ni nada. ¿Era algo de mi libro? ¡Yori! Dile a Cyberrat que me preste dinero. No me envuelvas en ese tema, Sayori. Además, deberías tratar de comprarte algo. Tendrías que responsabilizarte. Y sigue regañando a Sayori. No manches, pobre. ¡Oh, qué buen regaño! Ahora Yuri está tratando de disculparse. Pero Sayori le dice que le gusta cuando es honesta a Sayori. A ver qué pasa. Bueno, sí, no lo notará. Pero dice lo que verdaderamente piensa. Bueno, al final Sayori le está dando la razón a Sayori. Que debería disculparse con el prota por pedirle dinero. A ver. No dejes que te haga tonto. Sayori sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Después de todo, les dijo que me iba a traer antes de avisarme a mí. Habría venido si no fuera por los cupcakes. Así que... Dice que Natsuki los hiciera. Dame más crédito, ¿no? ¡Madres! Algo golpea a Sayori en la cabeza. Y cae. Una galleta le pegó. Sayori mira alrededor. Es un milagro, dice. Al parecer fue Natsuki. Solamente te la quería dar, le dice a Sayori. Cuando escuché todo lo de los cupcakes. Dice Natsuki, tenía que ver tu reacción. Y... Sayori, ¡ah, qué linda eres! Sayori abraza la galleta. ¡Demonio, sólo cómela! Sayori se come la galleta. Muy buena, dice. Es que está pasando... ¡Umpf! Dice. ¡Me mordí la lengua! Dice Natsuki que está exagerando por sólo una galleta. Eh, Natsuki también tiene una galleta y Sayori quiere probarla. A ver, ¿qué pasa? La tuya es de chocolate, déjame probarla. Sayori se acerca a Natsuki y agarra un mordisco de la galleta. A ver. Eh, Natsuki se trata de alejar. Toma un mordisco de la galleta. Híjole. Con la boca llena, Natsuki escapa. Yori se ríe. No, bueno. Eres tan infantil a veces. Mónica, ¿le podrías decir hasta a Yori? Eh. Natsuki mira alrededor. Mónica no está en la sala del club. ¿Dónde está Mónica? Buena pregunta. Ella nunca llega tarde. ¿Alguien sabe de ella? ¿Nadie sabe? A ver. Eso es un poco inusual. Espero que esté bien. O, por supuesto está bien. Tal vez solamente tenía algo que hacer. Ella es muy popular después de todo. No creen que ella, ella tenga un... Eh, estaría sorprendida. Después de todo, ella puede que sea más deseada que nosotras tres combinadas. Eh, tienes razón. Discúlpame, dice Natsuki. De repente la puerta se abre. Perdónenme, perdónenme en verdad. Oh, así que ahí estás. No pretendía llegar tarde. Espero que... No estén preocupados ni nada. Eh. Mónica eligió al club en vez de a su novio después de todo. Tienes una voluntad muy fuerte. ¿Novio? ¿De qué estás hablando? Mónica me voltea a ver. Oh. Oh, me miró. Eh, no. Nunca. Jeje. A ver. La verdad es que perdí la noción del tiempo, dice. Eso no tiene sentido, dice Natsuki. A ver. Ah, estaba practicando piano, dice Mónica. No sabía que... Tocabas el piano, dice Yuri. Mónica dice, No es como que... Bueno, acabo de empezar a tocar piano. Que cool, dice Sayori. Mónica me mira. Tal vez algún día mejore, dice. Eso suena cool, dice el prota. Espero verla algún día, en ese caso. No te decepcionaré. Oh. Mónica sonríe dulcemente. El prota dice que no quiere presionar a Mónica. Ah, no te preocupes. He estado practicando mucho últimamente. Espero algún día poder tocar algo. Ya veo, en ese caso. Mucha suerte. Le agradece. Natsuki se va a cojar con esta Sayori. Seguramente por lo de la galleta. Sí, por lo de la galleta. Sayori se regresa a su libro. Natsuki se va al closet. A ver, algo quiere Sayori. Quiero conseguir unos útiles del otro salón, dice Sayori. ¿Quieres venir conmigo? ¿Cosas? ¿Para qué? El festival se acerca. Y Mónica y yo queremos hacer unos posters y así. Necesito marcadores. Ah, están buscando cosas para hacer el poster. Mónica regresará pronto. Ah, vas con Cyberred por las cosas. No hay problema. Oh, Mónica quiere ir conmigo. Oh, pero yo quería ir. Es muy divertido explorar los salones vacíos. Ok, solamente era una sugerencia. Pero sí, también puedes encontrar un poster de papel, sí. Ok, listo, Cyberred. Sí, vamos. Sayori y yo salimos. Sigo a Sayori. Me siento como hablándole a un niño en un centro comercial o algo así. Sayori se alegra muy fácilmente. Oye, Sayori, ¿qué van a hacer para el festival exactamente? ¿Un evento de literatura? A ver, ¿cómo van a hacer el plan para el... El curso de literatura? A ver, don't you worry, that's a job. A ver. Ah, un performance de los poemas. ¿De qué tipo? Pregunta el prota. Todos vamos a tomar un turno en el... En el stage. Para recitar nuestros poemas favoritos. Ah, eso suena... Un poco tonto. A ver. Cyberred, no estás pensando de la manera correcta, dices Sayori. No solamente leer los poemas. Esa... Ah, ya entendí. Es como... También interpretarlos. Así como cuando digas las líneas del poema. Between my feet. Básicamente lo que dice es que como hay que interpretar lo que digamos el poema. Sí, ahí se dice en el poema y hacer así como actuación tipo así. Cuando se lee el poema, dice Sayori. Ah, interpretarlo. A ver, dice el prota que no se la puede tomar en serio. Y Sayori, a él es muy malo. He trabajado muy duro, ¿sabes? Sí, lo sé, lo sé. Solamente que es muy ordinario. A ver. Vamos a hacer un buen trabajo, supongo. Se emocionada. A ver, Sayori va. A ver, ahí va de nuevo. Hicemos la misión. Hace mucho que no ve a Sayori así, pero al final no ha cambiado. Siempre ha sido así de alegre. Se tiene un poco nostálgico. A ver. Los dos entramos al salón. Se va directo al closet. Crayones, a ver. Una caja de crayones de la mejor marca. Son sucios, pero servirán. Sayori empieza a sacar los colores, leyendo cada color. ¿Cuál es su color favorito? A ver, ¿qué pasa? ¡Uy! Se me cae uno de accidente en la cabeza de Sayori. Sayori se pega por accidente en una columna. ¿Estás bien? Mi cabeza. Sayori se acaricia la cabeza. Se cae. A ver, déjame ver. Sayori se está sentada. Trato de ayudarla. Mueve tus manos, Sayori. Duele. Espérate un segundo. ¡Órale! Bueno, al parecer está dolorida. No sé, tal vez. Au, perdón, dice. Hay una marca roja en el centro de su frente. Se está empezando a formar una herida también. Oh, eso va a doler, dice el prota. Necesito encontrar un poco de hielo. El prota dice que va a buscar un poco de hielo. ¿Dónde lo encontraría? No tienes qué, dice Sayori. Está bien, viéndome como un unicornio. Sayori es otro más tonto, dice el prota. A ver, ¿qué pasa? Estaré de vuelta, ¿ok? Acaricia a Sayori en el hombro y busco la máquina dispensadora más cercana. Compraré el jugo de manzana ya que a Sayori le gustan. Uso una mano para acariciarse la cabeza y otra para recuperar los crayones, dice. A ver, aquí está. Le doy a Sayori el jugo de manzana. Es linda y frío, dice. Sayori, ¿qué haces? Es para tu frente, idiota. No, perdón, me olvidé. ¿Qué tan fuerte te pegaste en la cabeza? Sayori se pone la botella en la cabeza. Parece que está doliendo un poco más. Oye, Sayori, de esto me recuerda cuando estábamos creciendo, ¿no? ¿Qué te refieres? ¿Te refieres a cuando estábamos a jugar? Siempre trataba de alcanzarte. Tenía que alcanzarte, dice Sayori. Están platicando, el prota dice a Sayori recordando su infancia al parecer. El prota dice que es su culpa, que si no lo hubiera apurado, no se hubiera golpeado en la cabeza con el closet, dice el prota. No sé si lo sepas, pero tú siempre estás pensando en los demás. ¿Qué sepas de todos esos años? Estás ayudándome, incluso si soy medio tantita. Eres un amor de persona, dice. No me llames así. No hago esas cosas mucho. Creo que cuando se trata de ti, se siente natural. Entras a saberlo, ya te estoy tratando bien y ayudando. Le dice y tratas a Sayori. Se dice que nadie haya cambiado. Se dice que nada ha cambiado entre nosotros. ¿Piensas que será así para siempre? ¿Para siempre? Si soy honesto para mí mismo, ni quien sabe qué pasará en la universidad o después de eso. No sería justo hacer ninguna promesa, pero... Bueno, espero. Has pasado bastante tiempo. No puedo imaginar que las cosas cambiaran. Estoy tan feliz. A ver... Nos mantenemos silenciosos por un momento. No quiero molestarla. Deberíamos regresar. No quiero preocupar a Mónica, ¿sabes? Van a hacerte con esa. Ella verá tu frente de todas maneras. No, si está debajo de mi cabello. Dice esta Sayori. Sayori se levanta. Ah. Se acaricia la frente de nuevo. No te pares tan rápido. Te vas a lastimar. Bueno, creo que ahora es muy tarde. De cualquier manera vayamos. Sigo a Sayori afuera del salón. Sayori acomoda su cabello para que no se vea la herida. Pero sin mucho éxito. Regresamos al salón del club. Ah, regresaron. Buen tiempo. Ya íbamos a empezar a compartir nuestros poemas. Sayori, tu frente. Ella está bien. No te preocupes acerca de que estaba jugando con los crayones y me pegué en la cabeza con el buro. Bueno, de cualquier manera. Pudieron encontrar todo lo que necesitaron. Lo tengo bien. Olvide todas las cosas. Cálmate, Sayori. Ya las tengo aquí. También hay póster de papel. Al parecer te hiciste todo el trabajo, Cyberred. Y bueno, Sayori. Fallé al encontrar una excusa para Sayori. Yo le hice una aventura. Sí, eso. Ah, ok, ok. En cualquier caso, buen trabajo. Empezaremos a trabajar con los posters esta noche. Yo también. Ok, todos empezamos a compartir nuestros poemas. Creo que debería agarrar el mío. Después de asegurarme de que la caja de crayones esté cerrada bien, regreso a mi asiento. Bueno, de nuevo regresamos a esto. Primero a Mónica porque es mi favorita. A ver. Otra vez, hola, otra vez, Cyberred. ¿Cómo está tu escritura? ¿Cómo va? Bien, creo. A ver, lo leeré. A ver. De pronto vengas con una obra maestra. No contaré con eso. Nunca sabes. ¿Quieres compartir lo que escribiste hoy? Sí. Le doy el poema a Mónica. Ok. Es muy lindo. Me hace pensar en Sayori así como el otro que escribiste. Los esos son como un dúo dinámico. Bueno, eso es como exagerarlo. Sí, probablemente. Pero... Tienen mucho tiempo... Invierten mucho tiempo con ella. Incluso sin el club, ¿no? Bueno, no los culpo. Eres un poco tímido, dice. Y el otro te dice, no, no soy tímido. Y eso le estoy molestando. Sé que toma tiempo a ser nuevos amigos, dice Mónica. Pero también esta Yuri y Natsuki son interesantes. Así que deberías pasar más tiempo con ellas. Hablar un poco. Acercarte a ellas, dice. Ya no estoy acostumbrando, pero dice Mónica que no le está presionando ni nada. A ver, no te preocupes. Entonces, de cualquier modo, ya vamos a leer el poema. ¿Quieres leer mi poema ahora? Me gustó como salió ese... Bueno, amigos, en el próximo video leeremos el poema. En verdad, muchísimas gracias por haber visto ese video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté jugando el juego. Y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Sura! ¡Suscríbete!